Les voy a explicar un poco sobre el cuerpo de aceleración, les voy a explicar un poco como funciona les voy a explicar un poco como se puede solucionar los problemas del cuerpo de aceleración cuando ya está fallando, nos indica el escáner que hay un problema en la mariposa de aceleración en esta ocasión vamos a hablar de un cuerpo de aceleración electrónico que es un cuerpo de aceleración que ya traen los modelos más recientes los modelos un poco ya pasados traen cuerpo de aceleración con chicote que viene siendo un cable que mueve el acelerador cuando nosotros pisamos el pedal en esta ocasión el cuerpo de aceleración lo detecta todo eso electrónicamente y se detecta el pedal junto con el cuerpo de aceleración para ver en que posición está lo que viene siendo el acelerador y así poder abrir la mariposa justamente lo que hace el TPS bueno amigos aquí tenemos el cuerpo de aceleración electrónico este es el cuerpo de aceleración de un Avenger este motor también lo trae lo que es alguna RAM y también lo trae otro tipo de vehículos como la Compass, camioneta Compass es un cuerpo de aceleración electrónico como pueden ver no trae chicote, viene sellado por esta parte viene sellado y pues esto lo hacen para que uno no le pueda meter lo que viene siendo mano a lo que es el cuerpo de aceleración como si podríamos manipular lo que es el cuerpo de aceleración por mediante chicote o el cable, no se como se llame en otros países el cuerpo de aceleración electrónico pues prácticamente lleva nada más un conector amigos el conector que viene pues ahora sí que con las señales, la corriente, etc. y este conector pues es el que nos transmite todo lo electrónico al cuerpo de aceleración el cuerpo de aceleración cuenta con su mariposa como ya sabemos en el cuerpo de aceleración normal y aquí por ejemplo el problema era del Avenger que en el Avenger se marca un rayito rojo en lo que es el tablero amigos ese rayito rojo nos indica que hay un problema en el cuerpo de aceleración en el Avenger, en la Compass también prende ese rayito un rayito, un símbolo que es rojo y nos indica que hay un problema en el cuerpo de aceleración aquí lo primero que les recomiendo cuando tengamos este tipo de problemas si salgo un rayito en el tablero es revisar fugas de vacío o que el motor no esté chupando aire por algún otro lado porque si el motor está chupando aire por el múltiple de admisión que sea el empaque o por alguna manguera de vacío va a influir en que el cuerpo de aceleración electrónico no detecte bien la entrada de aire, bueno entre pues ahora sí que la mezcla aire-combustible y la mariposa no se haga una buena detección por así decirlo y nos ocasiona que este rayo prenda como si el cuerpo de aceleración fuera el problema pero el problema es nuestra fuga de vacío si tenemos una fuga de vacío primero hay que corregir las fugas de vacío para poder ver si se soluciona el problema y si no se soluciona ya podríamos pensar que el cuerpo de aceleración electrónico no funciona por ejemplo después de revisar las fugas de vacío hay que lavar el cuerpo de aceleración si tenemos el problema de este rayito rojo porque si el cuerpo de aceleración está sucio como pueden ver yo le di una lavada un poco pero estaba teniendo unas costras muy grandes donde como que nunca se le había hecho mantenimiento yo después de lavarlo lo quité, lo lavé después lo volví a poner y después de que lo puse siguió el problema del rayito rojo en el tablero no aceleraba, este era otro síntoma que tenía el motor, no perdón el motor estaba acelerado a 2000 revoluciones no se bajaba de 2000 revoluciones estaba muy muy acelerado y aparte pues prendía el indicador después de lavar el cuerpo de aceleración y ponerlo pues no, no se solucionó el problema las 2000 revoluciones seguía acelerado el vehículo entonces ya procedí a revisar el conector el conector que va aquí en esta parte procedí a revisar el conector y después de ahí el conector se veía bien el cable de los cableos también se veía bien entonces ya procedimos a vender lo que es el cuerpo de aceleración electrónico cuando puse el nuevo cuerpo de aceleración electrónico solamente hay que dar tres switch sin encender el vehículo para que la computadora detecte el nuevo cuerpo de aceleración y al cuarto arrancamos y se solucionó completamente el problema no tuvimos otro problema pero primero revisé fugas de vacío después lavé el cuerpo de aceleración y después revisé el conector del cuerpo de aceleración después de esas tres cosas y nosotros seguimos detectando el código de que hay un problema en la mariposa en la abertura de la mariposa en el escáner y vemos que no se soluciona el problema de la aceleración y el rayito entonces ya hay que proceder a cambiar el cuerpo de aceleración electrónico en algunos cuerpos de aceleración electrónicos como en el Jetta tenemos cuatro tornillos en esta parte en las que podemos quitar y nos da acceso a lo que viene siendo la tapa del cuerpo de aceleración en esta ocasión no tenemos acceso a lo que es la tapa o no tenemos acceso a lo que es pues ahora sí que adentro, el sistema o el mecanismo de lo que es el cuerpo de aceleración aquí adentro solamente lleva dos engranes dos engranes de plástico y estos engranes se encargan de hacer el movimiento entonces por ejemplo en el del Jetta podemos quitar los cuatro tornillos y si un engrane le falta un diente, dos dientes pues ahora sí que podemos a lo mejor quitar el engrane que le faltan los dientes y tratar de conseguirlo individualmente que es un poco complicado pero por volver a poner el engrane y puede que funcione el cuerpo de aceleración electrónico esto puede ser posible pero en esta ocasión como en el del Avenger que viene totalmente sellado no tenemos ese acceso no tenemos acceso a ver cómo realmente está por dentro entonces no hay acceso a poder repararlo podríamos romperlo de aquí y abrirlo pero sería realmente pues poder dañar otra vez todo entonces lo mejor técnicamente o lo mejor para uno que es técnico o mecánico pues lo mejor es reemplazar la pieza y no tener ningún problema este tipo de cuerpo de aceleración salió muy malo de fábrica en lo que es Avenger Compass y una RAM que también trae el tipo de motor en todos los carros traigan el motor de lo que es el Avenger este salió muy malo muy malo el cuerpo de aceleración ya de fábrica y fallan mucho fallan muy seguido realmente nosotros ya hemos cambiado bueno al menos yo personalmente ya he cambiado tres cuerpos de aceleración de este tipo con el mismo problema que se queda acelerado el vehículo entonces ya no baja las revoluciones se quedan aceleradas y salió con este problema el cuerpo de aceleración de hecho no es muy caro por lo mismo de que como es muy demandado como hay mucha demanda de que falla mucho este no es muy caro el cuerpo de aceleración electrónico yo creo que en México anda costando entre 2,500 2,800 pesos mexicanos entonces realmente no es muy caro a comparación de otros cuerpos de aceleración electrónicos que podrían valer 6,000 8,000 pesos mexicanos entonces realmente este problema es muy común en lo que son este tipo de motor que el cuerpo de aceleración no sé por qué realmente no no sé por qué de fábrica no se saldría mal exactamente no sabría como decirles el detalle pero si sé que falla mucho entonces aquí el cuerpo de aceleración electrónico pues está enlazado con lo que es el pedal de lo que viene siendo el acelerador y pues al estar enlazado el cuerpo de aceleración detecta el pedal en qué posición está y pues la mariposa va abriendo y cerrando conforme a lo que es el pedal si nosotros tenemos el problema de la aceleración o de que no acelere o así puede ser muy probable que el cuerpo de aceleración no esté detectando bien la posición del pedal y esto nos ocasiona que no abra bien la mariposa o no cierre donde debería de estar o sea es como si no supiera en qué posición estás apretando el pedal y pues el cuerpo de aceleración no sabe realmente en qué posición adentro pues trae el mecanismo este es como si trajera el sensor TPS que es el que detecta la posición junto con el pedal que realmente también hace un enlace el pedal del acelerador y el cuerpo de aceleración electrónico pues están enlazados esta información esto es lo que tenemos que hacer cuando prende el indicador de este rayito en lo que viene siendo este tipo de motor y lo que tenemos que hacer primero revisar lo que les acabo de decir espero que les haya gustado les haya servido y la información que puedo traer del cuerpo de aceleración pues si quieren una información más a detalle un diagnóstico más a detalle déjamelo en los comentarios y con gusto se los traeré espero que les haya gustado y les haya funcionado nos vemos en un próximo video y que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!